Gracias por seguir junto a Avia Yala reporta y es momento de hablar acerca de lo que ha ocurrido ayer en Brasilia, capital de la República Federativa del Brasil, el juramento de Jair Bolsonaro, en medio de mucha expectativa por saber cuál va a ser la política que va a seguir este mandatario de un perfil ultraderechista, como el mismo se ha catalogado. Para hablar de este tema, hemos convocado al colega periodista brasileño, Daniel Oichicica, ¿cómo está? Muy buenos días, Diego Montaño, los saluda desde los estudios de Avia Yala Televisión en la Ciudad de La Paz. ¿Cómo está Diego? Muchas gracias, muy bien, acá viviendo la resaca de lo que fue ese primer día de este gobierno de otra derecha que vamos a tener que vivir acá los próximos cuatro años. Daniel, vamos a empezar de lo particular a lo general. Empezaremos por lo que va a representar para Brasil el mandato del ultraconservador Jair Bolsonaro, teniendo en cuenta que cerró ayer su discurso de toma de mando diciendo que la bandera brasileña nunca será roja, refiriéndose esto a el supuesto comunismo en el que vivía el Brasil. Sí, excepto si tienen que luchar contra y dejar su sangre para luchar por Brasil, según él, ¿no? Fue, todavía tenemos un gran signo de pregunta, porque lo de ayer fue realmente muy pobre en términos de contenido político, de los discursos de los presidentes que asumieron en los últimos años seguramente fue el más pobre de todos, porque en realidad su discurso parecía, parecían memes, memes concatenados, porque no hubo ningún tipo de definición, palabras sueltas, obviedades absurdas como vamos a combatir la ideología de género, como queremos que las escuelas preparen a la gente para el mercado de trabajo y no para la militancia política, como si la militancia política fuera algo feo o malo que haya que combatir, que van a practicar una política externa sin un contenido ideológico, no se entiende qué es eso, porque la ideología está en todo. El gran problema de la derecha y la derecha de Bolsonaro es que ellos condenan lo que llaman de ideologías, como si lo de ellos no fuera una ideología, porque la derecha también es una ideología, decir que la izquierda es mala y que la izquierda es un peligro, es una ideología también, pero ellos tienen ese discurso preparado en términos de marketing para intentar convencer a la gente de que tener una ideología es una cosa negativa, pero eso también es una ideología. Entonces, en términos de definiciones, todavía tenemos muy poco, estamos todos muy curiosos por saber cómo será ese gobierno, muy expectantes, con mucha angustia, mucha tensión, mucho miedo. Los periodistas ayer que estuvieron en Brasilia trabajando en la cobertura de la asociación de Bolsonaro sufrieron mucho porque fueron muy maltratados como nunca, periodistas que tienen experiencia, colegas que tienen experiencia de cubrir efectos como el de ayer en Brasilia, publicaron artículos en sus diarios o en blogs diciendo que fueron realmente muy maltratados, que tenían que llegar muy temprano al lugar de la posse, a las 8 de la mañana, siendo que estaba, la ceremonia estaba marcada para las 14, que no había lugar para sentar, que los amenazaban de que no podían cruzarse determinados espacios porque tenían el riesgo de que fueran blancos de tiros, porque había muchos tiradores de élite, o sea, fue una vergüenza lo que pasó ayer, pero los medios no lo retrataron como debería ser, ¿no? Si después queréis, podemos hablar un poco sobre el rol de los medios en ese nuevo gobierno. Ahora, Daniel, ¿cuál va a ser el rol que va a cumplir la Red o Globo, el grupo de medios más importante del Brasil y de repente de los más grandes y además de los que mayor acumulación de medios, mayor concentración de medios tiene en la región, probablemente conjuntamente con el grupo Clarín en la Argentina. ¿Cuál va a ser el papel de la Red o Globo, que fue claramente anti-gobierno del PT? ¿Cuál va a ser la postura ahora con Bolsonaro? Bueno, con Bolsonaro, Globo vive una situación también muy complicada e inédita en su historia porque Bolsonaro es un claro aliado de la competencia de TV Globo, que es la TV Record, que es un grupo también muy grande de comunicación, que pertenece a un bispo de la iglesia evangélica de Somedir Macedo, que es amigo, amigo personal de Bolsonaro. Y Bolsonaro durante la campaña y después que ganó ese periodo de transición, varias veces fue muy claro de que pretende cambiar totalmente el sistema de distribución del presupuesto para los medios, del presupuesto oficial para los medios y que va a beneficiar a esa TV Record, que es la principal competencia de TV Globo. Entonces, pero al mismo tiempo no se puede, ningún gobierno se puede pelearse abertamente con TV Globo, porque como dijiste, y es verdad, TV Globo tiene más o menos el 70% del mercado audiovisual y de la prensa gráfica en Brasil. Por lo que entonces también queda, esa también es una cierta incógnita de lo que va a pasar, pero lo que vimos ayer fue una TV Globo totalmente entregada a Bolsonaro, porque la cobertura que hizo en su principal telediario de la noche, el Jornal Nacional, que es el principal telediario de Brasil, que tiene más o menos, puede llegar a los 60, 70 puntos de rating, la cobertura sobre la pose de Bolsonaro fue, como que fue la cosa más maravillosa del mundo, que el público emocionado, que el discurso de Bolsonaro es maravilloso, que incluso hablando de régimen de izquierda, o sea, tiene esa cosa de llamar los países que están gobernando por la izquierda de régimen. La cobertura ayer fue lo más cercana y favorable posible a Bolsonaro y sorprendió a mucha gente, porque mucha gente pensó que TV Globo podría tener una visión un poco más crítica de lo que pasó ayer y de lo que puede ser el gobierno, pero por ahora están como amigos, enamorados y casados, porque la cobertura fue muy positiva. Ahora, hay otros intereses también por detrás, ¿no? Porque a TV Globo le interesa algo de lo que Bolsonaro pretende hacer en la economía y el ministro de economía de Bolsonaro, Pablo Guedes, su, como es conocido, todo indica que Bolsonaro va a ser una economía, va a tener una política económica muy neoliberal y con un enfoque muy, muy centrado en las reformas que necesita, entre comillas, Brasil, de reforma para ellos, ¿no? Para las clases neoliberales y para los ricos, que son las reformas, profundizar la reforma laboral, que ya se propone en el pasado con Temer, que es malísima, la van a tener profundizar, y la reforma de las jubilaciones, obviamente, que es lo que más interesa al mercado financiero, porque hay siempre el riesgo de que, de una moratoria, porque Brasil está con, viene, viene con un déficit que viene creciendo, entonces al mercado y a TV Globo, que representa el mercado, le interesa también la política económica que promete hacer Bolsonaro, pero por ahora no sabemos de qué lado va a estar, por lo que vimos ayer, van a estar juntos, pero todo puede pasar, ¿no? Hay que esperar la primera crisis, ¿viste? Que hasta el nuevo gobierno, hasta todo maravilloso, hasta que llegue la primera crisis, y yo creo personalmente que la primera crisis no va a tardar mucho, porque son muy torpes, en realidad. Daniel, ahora refiriéndonos en el contexto de la geopolítica internacional, vemos un Bolsonaro muy cerca de Donald Trump, prácticamente un seguidor, o un fan, diríamos, de Donald Trump y de la manera de hacer política, va a ser muy parecida, y también muy cercano a Israel, a Netanyahu, han tenido de hecho reuniones previas a la prestación de juramento, han firmado ya acuerdos en temas de seguridad, muy parecido a lo que está haciendo Mauricio Macri también, pero vemos también un Bolsonaro que aparentemente va a darse la vuelta y va a girar su vista hacia Estados Unidos y al proteccionismo en desmedro de lo que es el Mercosur. Sí, no soy desmedro del que es el Mercosur, y ahí también hay que poner el tema China, ¿no? ¿Cómo quedará? Y los países palestinos, Brasil tiene muchos acuerdos con los países palestinos, con, o sea, con el oriente que no está alineado con Israel. Es un tema, porque ahí se mezcla el tema, el tema político, el tema ideológico y el tema comercial, que es por ahí lo más importante. Hoy Brasil tiene más relación comercial con China que con Estados Unidos, ¿y cómo van a hacer ese cambio? ¿Estados Unidos está dispuesto a abrir? Porque hay una diferencia importante para entender esa relación Brasil-Estados Unidos, porque en Estados Unidos nosotros tenemos, también, a un gobierno Trump que está políticamente muy alineado con Bolsonaro, de hecho Trump fue el único, uno de los únicos que elogió el discurso ridículo, discurso de Bolsonaro, muy pobre discurso de Bolsonaro de ayer. Están muy alineados, pero Trump tiene una política proteccionista, y Paulo Guedes, que es el ministro de Economía, y las ideas de Bolsonaro para su gobierno, no son precisamente hacer una política proteccionista, van a abrirse, quieren vender todo, quieren poner el Estado mínimo, quieren vender todas las estatales, quieren ampliar la participación privada en Petrobras, van por las privatizaciones, van por la apertura de un mercado. Entonces, sería muy ingenuo pensar que un gobierno pueda alinearse con Estados Unidos desde el lado político, pero desde el lado comercial, ¿cómo quedamos? Porque Estados Unidos no se va a abrir a Brasil comercialmente. Entonces, parece una charla de ingenuos, o sea, solo Estados Unidos gana con ese acuerdo, con esos acuerdos, con esa cercanía, porque ¿qué gana Brasil? ¿Estados Unidos se van a abrir? No, no se van a abrir, pero Brasil sí se va a abrir. Y entonces, ¿cómo quedamos? Vamos a salir perdiendo, obviamente. Y la economía ya sabemos cómo es, la economía entra y sale, es saldo, es vende y compra. No podemos vender y comprar más de lo que vendemos. O sea, por ahí es un problema también y una contradicción. Es un gobierno con muchas contradicciones y por eso el signo de pregunta que se abre a partir de ahora es enorme. Y la curiosidad, ¿no? Yo como periodista y observador y que conozco todos los otros gobiernos de los últimos 20 años que pasaron, nosotros nos quedamos como, ¿qué va a pasar? Y después hay que sumar el tema del tema ideológico, del combate a las minorías, de la discriminación que ese gobierno supone. Es muy complejo, pero un signo de pregunta enorme. Daniel, ¿cuál crees que va a ser la relación con los países de la región? Vemos un Jair Bolsonaro mucho más cercano con un Sebastián Piñera que con un, incluso, que con un Mauricio Macri que sigue la línea de gobiernos de derecha, pero dijo que la Argentina y el Mercosur no le interesan. Sí, el discurso es de que no hay interés en el Mercosur. Yo me acuerdo el día siguiente que ganó Bolsonaro, una de las primeras entrevistas que dio Paulo Guedes a la prensa, incluso fue bastante agresivo con una periodista que le preguntaba sobre, insistía sobre el tema Mercosur y que Paulo Guedes le dijo en la cara, no es nuestra prioridad, no será nuestra prioridad. Así de una manera bien agresiva. Y esa es la idea, no es la prioridad. Ahora, el Mercosur es muy importante para la fuerza, sobre todo en un mundo tan fragmentado como está ahora, es muy importante esa unión, pero yo no creo, no apuesto mucho a que será una prioridad de este gobierno. Por ahí no van a cambiar mucho, no va a cambiar mucho desde el tema comercial. Los acuerdos comerciales que ya están se van a mantener. Lo que sí puede haber es un cierto, una cierta distancia política entre los gobiernos. No, en Argentina hablabas de Macri, pero Macri ya va por sus últimos años, se va. Va a tener muchos problemas para reejerse Macri porque tiene una política, tiene un nivel de popularidad muy bajo y hizo una política muy, muy mala. No sé si logrará un nuevo mandato. Después, bueno, está Piñera que recién empieza en Chile, que sí, puede ser un gran aliado, pero no nos veo tan amigos políticamente. A Bolsonaro le interesa estar más amigos de Estados Unidos, pero vuelvo a repetir, hay que ver qué gana Brasil con esa cercanía con Estados Unidos. Deberían apostar mucho más por el Mercosur, pero tampoco veo que va a haber mucho empeño en mantener el Mercosur activo y fuerte como fue en el primer periodo de Lula con Kirchner y con Evo, etc. Pero me gustó mucho la presencia de Evo ayer, me pareció un gesto político muy correcto, más allá de también estar de acuerdo con la decisión del Partido de los Trabajadores, de otro partido de izquierda acá en Brasil, de no participar en esa ceremonia por considerar que todo el proceso fue un proceso medio dudoso desde el punto de vista legal, de que esa elección no fue una elección tan democrática como se suele decir o como se viene intentando reforzar, no fue. Pero desde el punto de vista político me pareció un buen gesto de que Evo esté ahí y también para para mostrar que la izquierda y que el progresismo no va a dar la espalda simplemente porque es un gobierno de derecha, pero tampoco van a permitir que se haga todo lo que quiera, ¿no? Así que pero no creo mucho en el futuro de Mercosur para terminar de contestar tu pregunta. Daniel, muchas gracias por este contacto. Nos quedamos con la idea de la palabra que mencionabas, incertidumbre, respecto a cuáles van a ser las políticas que va a implementar Jair Bolsonaro para el Brasil y también para el contexto regional. Muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, buenos días. Buenos días, Daniel Oichicica, periodista brasileño, haciendo un análisis respecto a lo que significa la investidura del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro en el Brasil, sus repercusiones y connotaciones en el aspecto y la política internacional. Gracias. Gracias. Gracias.